Estados Unidos ha rechazado la firma de la declaración final de la cumbre climática del G7. Si su director de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, Scott Pruitt, abandonaba el domingo las discusiones, los estadounidenses han terminado por imponer una excepción a pie de página del texto en las referencias al Acuerdo de París. Un acuerdo que el ministro francés de Transición Ecológica ha defendido a capa y espada. El Acuerdo de París es más que nunca el marco jurídico, el único marco jurídico en las negociaciones sobre el clima. Y respecto a este acuerdo y a sus objetivos fijados en París, no hay ni la más mínima duda de que es irreversible. Irreversible y no negociable, afirman, porque pese a la decisión estadounidense, el compromiso del resto de países del G7 es claro. Poner el listón más alto para reducir las emisiones más contaminantes e incluso avanzar el calendario.